¿Qué es el sistema de púlsos cardíacos en animales? Esto ya no es tan viable, es un dispositivo en el cual se coloca encima del animal, de la piel del animal, ya no es necesario estarlo sedando o sujetando y es capaz de detectar los pulsos cardíacos, incluso aunque esté un poco alejado del dispositivo, ya no requiere uso de pinzas para sujetarlo en la piel, ya no se altera al animal. La importancia de este dispositivo radica en el hecho de que la tecnología la estamos haciendo adaptada hacia la especie, porque simplemente en este momento la tecnología que estamos utilizando para otras especies es simplemente la misma que utilizamos para los seres humanos. Y no es posible, debido a que los animales tienen ciertas características como garras, pelos o plumas, justamente en donde no pueden tener las mismas características las cuales se está manejando con el ser humano. Aparte de que tienen también características fisiológicas muy particulares, por lo tanto la tecnología tiene que ser adaptada hacia ellos. Este dispositivo no solamente va enfocado a animales de compañía, también se puede emplear en animales de trabajo, en donde tienen que controlar un cierto nivel de estrés y este dispositivo nos permite identificarlo. En este momento aún se encuentra en etapas de desarrollo, sin embargo ya es bastante portátil. Gracias por ver el video.